Hola chicos, como ustedes ya saben, mañana van a realizar su promesa de lealtad a la bandera argentina. Por eso, hoy vamos a conocer las ideas y acciones de un personaje importante de nuestra historia que tuvo mucho que ver con ella. Veamos algunos aspectos sobresalientes de la vida de Belgrano. La creación de la bandera se origina en la necesidad de diferenciar a los ejércitos patriotas de los españoles durante las guerras por la independencia. Las guerras por la independencia forman parte del proceso revolucionario iniciado en mayo de 1810. Belgrano dirigió dos expediciones militares. Las expediciones militares tenían el objetivo de expandir la revolución. Mientras se encontraban en Rosario, creó dos baterías de ejércitos, Libertad e Independencia. Viendo la necesidad de contar con una bandera que los diferencie de los españoles, Belgrano creó la bandera y la hizo jurar a sus soldados. Una bandera es un símbolo muy importante para un país porque lo diferencia de otros. Por eso, la creación de la bandera fue un acto muy importante porque fue un paso más en la construcción de un país que había comenzado a nacer en mayo de 1810. ¡Gracias! 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 Gracias.